La gente hoy en día quiere cosas valiosas, fáciles, y eso no es real, es mental y por lo tanto mentira. Vivimos creyendo en el amor y tenemos un concepto del amor idealizado, tan idealizado que nadie lo llena y que lo único que produce es frustración, fracaso, insatisfacción. Por eso es que es más importante que el amor, la lealtad. La lealtad son actos, no pensamientos ni palabras bonitas. La lealtad es voluntaria, pero lo más hermoso de la lealtad es que produce un efecto en la realidad, te hace una persona confiable. Y una persona confiable hoy es una persona importante en la vida de cualquier otro, al menos yo quisiera una persona confiable a mi lado. Va invariablemente unida a la gratitud, se mantiene aún a pesar de que hay equivocación o adversidad en mi relación con esta persona, porque te enojas con la acción, no con la persona. Te hace sentir especial, valioso, importante. Y esto es lo más hermoso en esta vida. Y eso lo produce el ser leal. Pero requiere carácter. Carácter para decir la verdad aún cuando el que se haya equivocado fuiste tú. Hacer con excelencia lo que te pidió el otro. Excelencia es dar un extra a lo que el otro te pidió. Te sostiene alto y te mantiene arriba. Eso, eso es lealtad. Y al sostenerte arriba, desarrolla talentos que no habías desarrollado. Pero la primera lealtad es hacia ti mismo. Nadie puede ir en contra de tus principios fundamentales. Por eso es que nadie te puede obligar. Si tú no quieres, no seas leal. La lealtad es un regalo que tú le das a la persona con la que estás a tu lado. Y viene de dos raíces. Una raíz que es ley. La ley universal de la vida del ser humano es la lealtad. Pero la segunda raíz es alertar. Alertar significa estar atento porque es fácil dejar de ser leal. El que es leal no se rinde. Sigue entregándose. Se vincula de una manera interior con la persona. Es aquel que te dice abrázame sin asfixiarme. Es este carácter que hace que hay heridas que te duelen, pero que te abren los ojos y que mejoran tu relación con el otro. Una persona fiel es diferente de una persona leal. Fiel es el que te mantiene y se mantiene en lo dicho. El que cumple la ley. Leal es el que confía en comunicarte lo que está pasando contigo. Al grado de que si te deja de ser fiel, el leal te lo dice. Y enfrenta esa situación junto contigo para resolverla. Hay gente que es leal a otro ser humano, a un director, a un equipo de fútbol, a una filosofía, a un cantante, a una empresa, a un producto. No hay que confundirla. No puedes ser leal cuando alguien te amenaza, te somete, te obliga. La lealtad es un regalo. Y estamos viviendo un mundo de guerra de atención. Por eso los invito a que si quieres tener en tu vida abundancia, placer y amor, pongas tu atención en la lealtad. Es el alimento para la abundancia, para las relaciones, en los negocios, en la vida personal, pero sobre todo para la salud y la plenitud de un ser humano. Transforma tu realidad para ti y para ustedes que amas. Soy el Dr. Rocha. Bendiciones.